Desde el psiquiátrico récord va, es Nike One S Me gusta andar bien pedo como Tego Calderón Así como es New Talk, ando con mi loquerón Con los ojos colorados hasta llegar al panteón Enamorado de esta planta que hoy es mi adicción Siempre me quemo el puro antes de ir a la misión Trabajando humildemente poniéndole corazón Vendiendo este producto pa' que se arme el vacilón Y por eso es que los feos me quieren en la prisión Legalicen la cannabis y dejen esa clavazón Si ustedes la decomizan y se suben al avión Por eso es que yo ando pendiente porque mi vida es de un maleante Así como el chapo con mampos en esta llega es un traficante Con las jainas vacilando con plantilla tricabal Simón y pisando mamacitas es normal Así es un vato criminal quemando la planta natural Y al apellido que me escucha un big saludo en general Este es mi despabila que siempre des moteros Debería ser legal si hay tanto marihuanero De mañana a tarde y noche son federa que me pego Metiendo la cara de gato porque soy un mujeriego Este es mi despabila que siempre des moteros Debería ser legal si hay tanto marihuanero De mañana a tarde y noche son pederas que me pego Metiendo la cara de gato porque soy un mujeriego Y qué pedo sé que a mí me encanta esta yesca La fumo todo el día hasta que amanezca La santa hierba que me eleva cada vez que yo la fumo Me siento relajado, bien pedote como yo Ninguna en esta onda de la mota Ya sabía que pedale, soy marihuanero, un motero Si un maje de verguista que siempre le gusta andar pedo Soy raperi uno de los meros, meros Es que sin la mar y siento que me muero entre nosotros Todo un amor que es sincero Te aseguro que en el cora yo te llevo Y nos vamos enrolando y fumando En el camino hacia motería En la isla de la marihuana Donde fuma y fuma nunca se te acaba mal Y da mi alma, dame calma con tu llama y kika Deseen todos los homies que se fuman esta hierba santa Que me encanta alguna, que es el verdadero lobo Este es mi despabila, aquí siempre de motero Debería ser legal si hay tanto marihuanero De mañana a tarde y noche son pedera que me pego Metiendo la cara de gato porque soy un mujeriego Este es mi despabila, aquí siempre de motero Debería ser legal si hay tanto marihuanero De mañana a tarde y noche son pedera que me pego Metiendo la cara de gato porque soy un mujeriego La hierba no es mala, al contrario es muy buena Me fumo dos o tres churros y empieza la pedera Le digo a mi perro que lo que era más severa Siento que ando volando como el cote que vuela Fumo en mi boca que me apesta la ropa Tíreme ese super que mi mente sea loca Que lo que era más maniaca se siente con la mota Después viene el cigarro y a la verga con la chota Mientras me pongo pedo me tiro todos estos versos Maníaco cuando viajo por otros universos Siempre ando relajo cuando fumo de la verde Quemando la sativa hasta que mi mente se pierde La gente de chimosas siempre van a criticar Mi verga yo la moto jamás la voy a dejar Que topada yo la rolo y empiezo a quemar Y de una hay perritas para ir a vacinar Este es mi despabila, aquí siempre de motero Debería ser legal si hay tanto marihuanero De mañana a tarde y noche son pedera que me pego Metiendo la cara de gato porque soy un mujeriego Este es mi despabila, aquí siempre de motero Debería ser legal si hay tanto marihuanero De mañana a tarde y noche son pedera que me pego Metiendo la cara de gato porque soy un mujeriego Aquí andamos siempre con gran pedera Con el hero crazy y el lobo Y con mi hermano, el tronco, siempre grifo Y los demás primos y jainita Saquen otro y denle en fuego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!